¿Qué es la acción de defensa de carácter internacional? En ese orden, el ciudadano Rojas del Carpio tiene varios procesos iniciados en el país, entre ellos hay uno que está implicado en un hecho que se ha suscitado en la ciudad del Alto, en el caso Sencata. En ese proceso nos hemos apersonado, el tribunal cuarto de sentencia de manera muy extraña, a pesar de que nosotros hemos purgado rebeldía, nos ha pedido que primero acreditemos domicilio en Chile. ¿Por qué? Extraño realmente, porque para un tribunal cuando ya se está llevando a cabo el juicio, estamos en actos de preparación de juicio, ya no es menester conocer dónde vive el procesado. Eso le interesaría al fiscal, al Ministerio Público, no al tribunal. El tribunal no tiene ejercicio ni mención sobre esa situación. Sin embargo, en cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad, nosotros hemos presentado ya la documental que identifica que él tiene domicilio allá. Y lo hemos hecho a través de documentos debidamente notariados, pero además apostillados. De tal forma, claro, estamos en espera que la próxima semana, a ver, por fin lo tengan por apersonado, porque parecería ser que no quieren tenerlo en esa caridad dentro de este proceso político Sencata. Doctor, entonces, ustedes ya están asumiendo defensa, ¿se tenía conocimiento de que él incluso habría sido declarado rebeldía en este caso? Sí, como le vuelvo un poco a señalar a la prensa, nosotros hemos cumplido ya con la purga de rebeldía, dos veces, para que no se diga que no se ha cumplido formalidades, porque hemos presentado dos memoriales. En la exageración no hemos incumplido ninguna norma, sin embargo, a pesar de que hemos establecido la purga, si bien el tribunal nos puede decir que acreditamos el domicilio allá en Chile, lo que debería haber hecho el tribunal de manera inmediata es suspender toda medida dispuesta en contra de él, suficiente con haber presentado la purga de rebeldía. Y realmente lo que extraña, extraña la conducta del tribunal, es que pasan ya más de una semana de ejercicios de elementos y hasta el día de hoy no tenemos esta relación de circunstancias reconocidas. O sea, no quieren reconocer los ejercicios de defensa. Claro que en caso de que es de persistir esta situación vamos a tener que acudir nomás a la vía constitucional. Doctor, ayer justamente el ministro de Justicia señalaba que se va a iniciar ya el juicio en este mes. ¿Ustedes cómo están viendo? ¿Hay algunos actos que pueden paralizar tal vez este proceso, tal vez que no se está cumpliendo con algunos requisitos para dar curso a este...? Básicamente el proceso como tal a nosotros nos interesa que se suscite, porque obviamente es de interés de carácter nacional, porque hay varios elementos que hay que conversar. Por ejemplo, el caso del fraude electoral, que es vinculado al tema Sencata. ¿Por qué se produjo Sencata? Por el fraude. Por el levantamiento a las personas, porque descubrieron un hecho absolutamente defenestrante para nuestra democracia. Se cometió un fraude abismal, donde se consideraron elementos que además ofendieron a la ciudadanía. Y ahí están los levantamientos que se han producido y todo lo demás. Ha sido tan evidente, ha sido tan evidente el fraude, que el que era presidente en ese momento ha tenido que huir, ha tenido que huir del país precisamente por efecto de estas circunstancias. O sea, nos interesa a nosotros que esto se produzca. Pero tienen que producirse acondicionados a efectos de relación de respeto a derechos. En este tema, por ejemplo, ¿cómo vamos a iniciar un proceso este mes, al cual le faltan unos pocos días? Y el tribunal todavía está debatiendo si nos van a admitir en apersonamiento o no. Y no nos levantan la purga de rebeldía y no nos suspenden las medidas que pesan sobre él. Entonces, ahí uno se da cuenta que el ministro de Justicia lo que está haciendo es cumplir un efecto. ¿Cuál es? El de relacionar un procesamiento a toda costa sin respeto de derechos mínimos, como el de apersonarse y defenderse. ¿Cómo vamos a nosotros a defendernos si ni siquiera quieren tenernos por apersonados? Es impresionante esa situación. Doctor, ¿su cliente, el coronel, está dispuesto a presentarse ante la justicia? Por supuesto que sí. O sea, en realidad ya lo ha hecho. En forma escrita ya está ahí. Ahora, para este efecto, los procesos, digo, las audiencias dentro de este proceso generalmente son virtuales. El coronel está dando ya entrevistas virtuales en varios medios. Esta mañana se ha presentado un conocido medio a nivel nacional. Esta noche se va a presentar frente a otros. O sea, en realidad él está haciendo ejercicios de distribución de su verdad, de lo que él conoce, de lo que él sabe, de lo que se ha producido en realidad. Doctor, ¿por qué delitos se está haciendo procesar el coronel? Sencarta tiene grados de ejercicio muy extraños. Hablan sobre delitos de pérdida de vida. Hablan sobre ejercicios de incorporación de daños a la propiedad, inclusive. Entonces, lo extraño es que a nivel internacional existe jurisprudencia señalada, como en este caso, donde la fuerza pública, no solamente la policía, sino el propio efecto de la fuerza militar, puede intervenir en cualquier momento para evitar pérdidas de vida humana. Porque si Sencarta reventaba, realmente hubiera producido un daño de carácter mayúsculo, mayor. Entonces, se está acusando por efectos de delitos, de comisiones de delitos, supuestamente en autoría. Es un proceso que ha sido armado de manera política, bajo consideraciones de supuesto daño a la propiedad, también que se involucra, el cual no se considera de ninguna manera en relación a la comisión del hecho. Porque un funcionario policial del nivel que tenía en ese momento, el ciudadano Rojas del Carpio, no tenía pues la posibilidad de la actuación de hecho directo. Entonces, si se dan cuenta, simplemente en el planteamiento inicial, la acusación tiene varios errores. ¿Cuántos procesos tiene el doctor a nivel de los hechos que se han registrado en 2019 en adelante? Tengo entendido que el día de hoy confronta seis procesos, que dos de ellos han sido rechazados. ¿Cuáles en el momento? No tengo en este momento el dato preciso. Nos estamos concentrando en lo que es en este momento urgente por la proximidad del inicio. En este caso, la proximidad es la más cercana, es Sencata. Hay otros procesos administrativos donde a él se le da de baja varias veces, pero luego de darle de baja lo siguen procesando como policía. O sea, eso es lo extraño, ¿no? Primero lo destituyen, le dan de baja, le quitan el grado, le quitan el grado de oficial, la representación del mando policial, pero le siguen haciendo procesos como si él siguiera siendo oficial de policía. O sea, hay una incongruencia en estos ejercicios. A pesar de todos estos elementos, pues, él ha seguido asumiendo defensa siempre en virtud de la preparación de sus casos. Ustedes han apelado, doctor, porque se le ha dado una baja definitiva, ya se ha anunciado la gestión pasada, ¿no? Claro, claro. Pero hay que tener en cuenta que por la salida que él ha tenido, porque tiene domicilio en otro territorio, esta no ha sido debidamente notificada. Mientras no sean debidamente notificadas las formalidades en ejes de ejercicio, todavía no han sido cumplidas. Ahora, lo que sí es evidente es que hay una acción constitucional de por medio, que está todavía en brevos. Eso sí, hay que esperar que resuelva el Tribunal Constitucional. De momento, continúa siendo efectivo. Dentro de mi ámbito de análisis jurídico, el coronel es un ciudadano primero inocente, tal cual lo dice la Constitución. No hay sentencia en su contra, está el líder. Y respecto del tema de la policía, al no haber encontrado en forma efectiva una relación de notificación legal, y al no haberse cumplido las formalidades, todos los procesos administrativos aún están en veremos.